Feliz, feliz en nuestro día. Podcast, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Yo no creo en Dios, pero no importa, porque hoy, sí, hoy, jueves 30, jueves 30 de septiembre, es el Día Internacional del Podcast. Erigido por no sé quién, pero leí en Twitter que es el Día Internacional del Podcast, así que feliz día para nosotros, porque somos internacionales y somos un podcast. Así que acá estamos haciendo el diario de Desde Lejos, este apéndice que se llama El Diario que Pertenece a la Escudería Desde Lejos, ¿no? Que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. ¿Más cerca de qué? De vos, de mí, de esta que me cuelga. Mi nombre es Max Goldberg, arroba Goldemax en las redes sociales. Desde Lejos, el podcast internacional, arroba, no, desde Lejos, el podcast, arroba gmail.com. Son, como siempre les digo, nuestras vías de comunicación. En este otoño, que mira, es la mañana yo un poquito más entrado, un poquito más tarde que de costumbre, porque tuve, como les conté ayer, tuve el coaching y no pude grabar antes porque me levanté muy justo, muy justo, porque ayer terminó Gran Hermano, chicas. Tenemos mucho para charlar hoy en este episodio. El jueves es el segundo día más lindo de la semana. Hoy show de tango a la noche en Gaucho Grill. Después vamos a descansar hasta fin de octubre con los shows de tango, pero hoy show de tango, así que divertido eso también. Y acá estamos, empezando este día. Tuve muchas respuestas a la consigna. Ayer son los hijos de puta. La consigna era, la consigna era, sexo oral, ¿no? No tanto practicado hacia una mujer, sino hacia un hombre que acaba en la boca de la otra persona, él o la receptora del semen, no lo traga o lo traga en un 60% y sube a darle un beso en la boca a su pareja. ¿Se acepta el beso? ¿No se acepta el beso? Esa era la pregunta. Tuve muchas, y además algunos dije, desarrolle, ¿no? Porque, no, sí o no. Quiero decir que la mayoría, me alegro mucho, me alegro mucho que la mayoría haya dicho, se acepta el beso. Porque habla muy bien de ustedes, de todos nosotros como sociedad, ¿no? Porque si sos un, le tirás a todos los pibes y encima le corres la cara, sos un descarado, ¿entendés? Así que me alegro, me alegro. Me han contado, me han contado algunas anécdotas divinas que pedí autorización para, para contarlas acá, porque no quiero que, viste. Me pasó una vez, les digo por qué me pongo tan celoso de la privacidad de todos ustedes y todos nosotros. Porque una vez conté una anécdota sin mencionar quién era la persona y nada, pero el otro, la segunda parte, o sea, eran dos personas, ¿no? El que me contó, la otra parte, también escuché el podcast y se enojaron. Entonces, a partir de ahí, digo, pido permiso siempre porque no quiero que serme el problema por este podcast. Pero bueno, sí, la mayoría de las personas aceptó el beso, aceptaría el beso y me parece muy bien. Y digo hombre que, que yacula en la boca de otra persona, porque cuando es una mujer y la que recibe el sexo oral, pese a que, bueno, a veces hay olores fuertes, cuando subís no pasa nada, no es tan grave, ¿no? No es tan grave, pero al revés, es como, hey, ¿qué pasa? Dale, trague. No, hay que aceptar, hay que aceptar. Chicos, ahí estás en a mí, me estás jugando, jugá, viejo, o sea, es como decir, viste con los que juegan, ah, no, no, eso no. No, no, sí, es todo, nada. O sea, si jugamos, jugamos los dos. Esa es mi postura. Esa es mi postura política, ¿no? En la que la grieta, la grieta. Hablando de grieta, terminó Gran Hermano Gringo. Ayer mi hija empieza sus vacaciones hasta la nueva temporada de Gran Hermano, que va a ser Gran Hermano Celebrities. No sé, a nadie le importa esto, pero nos quedamos ayer viendo la finale, finale, y ganó, el que ganó, ganó 750 mil dólares. Bastante bien, ¿eh? Para acá también hay guita, chicos. En Argentina te compras cuatro pueblos con esa plata, pero acá también hay guita 750 mil dólares. Entonces, ganó el ganador. Mi esposo cuando gana, el pibe, que sabíamos quién iba a ganar, o sea, no porque, sino porque se veía entre los finalistas, era obvio que iba a ganar eso. La dinámica es muy distinta. Me gustó porque ya la siguiente temporada no me va a atraer tanto. En esta sí porque la dinámica es muy distinta a la dinámica de Gran Hermano en Argentina. Nada que ver, nada que ver. Las reglas son distintas. Es como todo muy distinto, muy distinto. Incluso acá el público, la gente, la casa, todos, no interactúan. En Argentina se va por la votación de la gente. No hay alguien que, no hay como, acá votan los compañeros, van eliminando y al final los últimos nueve que se van arman una especie de jurado que vota por el ganador entre los dos finalistas, una cosa así es. Bueno, ganó Xavier y igual le hicieron muy, muy, le inflaron, está bien, bueno, le inflaron, porque fue la primera vez en la historia de Gran Hermano US, 23 temporadas tiene, la primera vez que gana un African American, ¿entendés? Un negro ganó por primera vez Gran Hermano US después de 23 temporadas y toda la temporada se basó en que había, creo que eran seis chicos y chicas negros y negras que se aliaron desde el primer día para eliminar a todos los blancos y así asegurarse que uno de los negros gane por primera vez. Entonces giró todo alrededor de eso y eso lo hizo un poquito más interesante. Cómo complotaron para que cada uno se haga amigo, cada negro se hacía amigo de un blanco, jugaban y si llegaban al momento de la votación y qué sé yo, se aseguraban de que vayan a la votación entre uno y otro, un negro y un blanco y que se vaya el blanco, ¿no? Entonces empezaron a ganar más terreno, ninguno de los blancos se dio cuenta de todo esto y finalmente lo lograron, así que estuvo muy bueno como lo armaron. Así que terminó Gran Hermano, chicos, terminó Gran Hermano, ahora dentro de muy poco vuelve Succession en este momento de la serie, sacan desde lejos, vuelve Succession dentro de muy poco y también empecé a ver, porque no hay nada, por ahora estoy en un hiatus hasta que empiecen las temporadas, las series nuevas, pero vi que me está pasando un camión, gracias, hola, ¿cómo te va? Porque a mí pasan por acá porque dicen, ah, ¿viste cuando van los celebrities que tienen las casas, esos mapas donde dicen, bueno, acá vive tal, acá vive tal, mucha gente pasa por aquí y dice, acá vive desde lejos, la deje ahí y me vienen a buscar, acá vive desde lejos por Patreon, y se levanta tanta guita, Patreon les contó al IRS y me vienen a buscar acá y dice, bueno, alguien filtró mi dirección y vienen y sacan fotos en la puerta de mi casa, viste, una cosa de locos. Les decía que mientras no hay nada para ver, empecé a ver una serie que no sé si es japonés, esa china, no sé qué, se llama The Squid Game, no sé si está todo el mundo hablando de eso, entonces me la puse a ver, a ver qué onda, es como una serie donde agarra a gente que está muy mal financieramente, que de venguita, estafadores, que le va mal a los negocios, están fundidos y les ofrecen sumarse un juego donde son seis juegos de niños, seis distintas etapas, cada una es un juego de niños, tipo La Escondida, no sé, una cosa así, pero los que pierden, y bueno, y si ganan, los que pasan los seis juegos hasta que los que llegan a la final, se ganan un montón de guita y entonces ellos están tentados porque con eso resolverían sus problemas, esa es la, 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 así empieza, ¿no? La sinopsis sería eso, pero los que van a perder, los que no le dicen, es que los que pierden los matan, esos se enteran en el primer día cuando van al primer juego, se quieren ir, van, vienen, qué sé yo, está bien, no sé, está bien, es básico, pero está bien. Lo que más me llama la atención y me molesta, y me pasa con las películas extranjeras en general, donde el dólar no es la moneda corriente, porque dólar hablamos todos, ¿no? Estos dicen, ¿y cuánta plata es? Y dicen, no sé, tres millones de won. Y yo me desespero la reacción del actor para ver si es mucha plata o poca plata, ¿entendés? Porque no sé cuánto te podés comprar con un millón de won, o lo que sea, ¿entendés mi problema? Entonces, deberían hacer una especie de, me parece, las tramas que son internacionales, pasaría en Argentina lo mismo, ¿no? O en Francia, en los lugares de Italia, cuando dicen, sí, un rublo, no sé qué, qué sé yo cuánto te podés comprar con un rublo. Entonces, lo que digo es que quizás deberían hacer los guionistas, decirlo una vez, cuando hablan por primera vez de dinero, decir, no sé, bueno, te voy a pagar un millón de rublos, escúchame, un millón de rublos son 100 mil dólares, con eso podés, y entonces ahí todos sabemos, y a partir de ahí habla en rublos, ¿entendés? Ese es mi consejo a todos los guionistas que están escuchando este podcast, que escuchan muchos, y se basan, ¿no? Se basan en lo que yo cuento acá para sus, bueno, sus series, sus películas, sus obras de teatro, porque me desconcierta, y encima en esta serie hablan mucho de dinero. Eh, me debés, no sé, 10 mil won, y después hablan de 50 millones de won, entonces, yo supongo que si una persona debe 10 mil won, eso es mi cuenta acá, pero me distrae mientras veo la serie, ¿entendés? Digo, bueno, o podría googlear cuánto sale un won, pero, eh, que no lo hice, pero, entonces le digo, bueno, si este tipo debe esta guita, y con eso hace que un matón venga a la casa a buscarlo para matarlo, debe ser mucho, ¿entendés? Entonces ahí pongo más o menos la vara, y más o menos voy sumando y restando, qué sé yo. Bueno, estamos en otoño, acá en Los Ángeles, y me pasa que es la mañana, o sea, es la mañanita, pero viste que ya el color del día es distinto, por más que hay sol y hace calorcito, es como una especie de atardecer, pero a la mañana, cuando es otoño, ¿no? El otoño es como un atardecer desde que amanece hasta que se va el día, desde que amanece hasta que se pone el sol, es como una especie de, ¿no?, nebulosa donde está como nubladito y fresquito. Pero por más que haga calor, es como, si yo le saco una foto ahora, que es temprano a la mañana, va a parecer que son las 5 de la tarde, y en realidad son las 8 de la mañana, eso es. Para la discoteca de Max el día de hoy, ayer a la noche cuando volvía a mi casa, escuchando Spotify, de pronto me tiró un tema de la Sole. Es así, porque ya me conoce, o sea, yo voy con la Sole, voy con Karina la princesita, entonces voy y escucho tangos, escucho Rack. La que me sube el nivel de mi Spotify algorithm es mi hija Julieta, ¿no?, que ella es como que Spotify, dice, pero este pie es un esquizofrénico, ¿entendés?, mira, escucha cualquier cosa. Pero escuché una canción muy linda, muy linda de la Sole, que la vamos a escuchar ahora, porque tengo que atender un llamado. En un minuto me va a sonar el teléfono, entonces, como no quiero interrumpirlos, mientras yo hablo, ustedes escuchan la canción que escuché anoche. Hoy tampoco la voy a escuchar en tiempo real, la canción, les pido mil disculpas. Pero soy sincero, allá pasó igual y ustedes no se dieron cuenta. Entonces vamos a hacer un parate. Ahora voy a poner la canción, y me encanta esto, porque es como mágico, ¿entendés? Es como, yo sé que rompo la continuidad del podcast, pero es mágico. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar la canción, voy a hacer el llamado, y cuando termine el llamado, vuelvo a grabar lo que viene después, que es una cosa que, no sé, viste, cuando sí dice, no, 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 no puede ser. Bueno, a ver la Sole. Es que nadie que sepa a mí, yo frío, ¿cómo me gusta la Sole? La Sole me gusta, a nivel mujer, digamos, me gusta la Sole tipo García Sabatini. García Sabatini siempre me encantó. Y la Sole me cae muy bien, me gusta, es una linda mujer. Creció, no envejeció, bueno, pero tiene 40 años, no sé cuánto tendrá la Sole. Pero muy bien, muy bien se puso grande. No así Ricky Martin, no así Ricky Martin, no así Ricky Martin. Le mando un saludo a Diego, que escucha este podcast, que es patreonista. Diego, gracias por tus mensajes, los leo todos los días, obvio. Vamos a escuchar a la Sole, entonces dale, que está buenísima esta canción, en serio, dale, dale pay. De chiquita me veía donde me perdí. En Alem y San Lorenzo, donde yo crecí, con botitas amarillas en la esquina en un deseo, pero esa lluvia no me mojó. Casita de rejas blancas frente aún sin terminar, en verano la ventana habría de par en par, por las noches la llorona que me hacía dormir mal. Pero ese miedo, ya no es igual, y al llegar diciendo, ese miedo se escondía en la ilusión, mirando el cielo, esperando que bajara el niño Dios. Son cosas que llevo siempre en cada canción, y nunca me fui, donde miro está mi pueblo, y es así como olvidar, si esa niña todavía vive en mí. Nunca me fui, el cariño de esa gente sigue aquí, soy lo que soy, siempre llevo lo que fui. Y mamá que me compraba la ropa mayor, para que me dure mucho, para que me enoje yo, se he peinado en mi cabeza, achinándome los ojos. Vaya a ser, que agarre fiopos, en invierno ir a la escuela me costaba más, en el auto de mi padre que tardaba en arrancar. Muy prolijo el guardapolvo, sin monedas el bolsillo, a mí el recreo, me daba igual, y al final de clases, el olvido de mi viejo. Y caminar de vuelta a casa, con el portafolio lleno sin llorar, recuerdos que no se olvidan, que siempre están. Y nunca me fui, donde miro está mi pueblo, y es así como olvidar, si esa niña todavía vive en mí. Nunca me fui, si el cariño de esa gente sigue aquí, soy lo que soy, siempre llevo lo que fui. De los domingos en el campo ya era pura libertad, la sonrisa de mi abuela y toda su complicidad. Y nunca me fui, si el cariño de esa gente sigue aquí, soy lo que soy, siempre llevo lo que fui. Y cómo olvidar, que en Alendi San Lorenzo iba a empezar este camino, que aún no escribe su final. Escuché los últimos 40 segundos de la canción, como para salir, como ahí viene, es un temón. Eso también la amo, la Sole la amo. Bueno, así que igual intenté todo, boludo, intenté. Le escribí por Instagram, le escribí por Twitter. Pero no sé, si alguno de ustedes, que ya les pedí, pero no sirven para nada como oyentes, me cuentan que se tragan el semen del, pero no me pueden ayudar con la, bueno. Si alguien conoce a la Sole, le escribe de mi parte y le dice que quiero ser su amigo, quiero tener una relación. Es difícil esto expresarlo de alguna manera porque quiero tener una relación, quiero ser amigo, me gusta, me gusta, me cae bien, me parece que es buena onda la piba, ¿entendés? Entonces quiero estar en contacto con ella. Puede ser alguien, puede escribirle, le dice de parte mía que soy buena onda, que no soy un violador. Por lo menos no, nada, nada, chicos, 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 bueno, que tengamos un gran jueves, ¿no? No, viene bien hasta ahora. Yo tengo un día, ya le digo, termina tardísimo con el show este de tango, pero tengo un día divino. Todo cuesta para arriba, todo cuesta, coma, para arriba también. Pasemos, miren, tengo muchas cosas para decir. Estos días me agarró como un revival de todo este tiempo que pasó, ¿no? Toda esta situación COVID que nos golpeó y nos sacudió. Y en este podcast, yo insisto con esto, yo sé que muchos dicen, pero digo, yo insisto con esto porque muchos de ustedes también, y todavía estamos en esa situación donde la angustia por la incertidumbre que generó, ¿viste? El PTSD, el estrés postraumático, no es joda, no es joda. Y se lo dice alguien que lo vivió por muchas situaciones que pasó en mi vida, porque soy viejo, entonces nos pasan muchas situaciones. Y en general la gente tiende a menospreciar, ¿no? Dice, voy a exagerar. Entonces, todas las sensaciones son válidas. Todo lo que nos pasa a ustedes, a mí, a todos, es válido. Si vos te sentís mal por algo, es válido. Si te sentís angustiado, angustiado por algo, también. Bien, entonces, la mejor forma que yo encontré, por lo menos, ya se los expresé un montón de veces acá, es ir pasito a pasito. Mini, mini triunfos. Mini triunfos. Es, como decíamos con mi amigo Diego Rubinstein, que en paz descanse. No, no se murió, no se murió. Estaba durmiendo así esta hora por eso. La buena del día. Una buena del día tiene que haber. No busques mil, no busques ganar el mundial, no busques ser el número uno. Bueno, es como una noticia buena del día. ¿Cuál fue la noticia buena del día? El café me salió riquísimo. Golazo. Listo. Mini éxitos. Eso a mí me ayudó muchísimo. Y me ayuda, la verdad. Cuando te agarran esos momentos de estar nublado, de que los patos se vuelan, que las nubes están ahí alrededor de tu cara y tu cabeza y no te dejan ver bien. Bueno, tranca. Paso a paso. Si vos estás escuchando esto, yo no soy un terapeuta ni en pedo. Pero si vos estás escuchando esto, es porque somos amigos, de alguna manera. Estamos conectados. Entonces, si querés, me escribís fuera joda. Es algo que también lo empecé a hacer durante la pandemia. Y, no sé, espero haber ayudado a algunos, todos los que me escriben ahí. Me escribís arroba goldenmax. Ahí podemos charlar. No te prometo una llamada ni en pedo, pero sí nos escribimos algunas boludeces. Estemos juntos, pasémosla bien. La vida es demasiado corta para preocuparse por todo, todo el tiempo. Entonces, hay veces que hay que, como dice una amiga mía, fingir demencia, ¿viste? Decir, bueno, la mierda. Y pasarla bien. Estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta. Ese debería ser el objetivo. Ese debería ser el objetivo. Mi nombre es Max Goldenberg, amigos, amigas, arroba goldenmax en las redes sociales. Ya lo saben, desde lejos el podcast, arroba gmail.com. También lo saben, patreon.com barra goldenmax. Ahí pueden ir y pagar. Es un dólar por semana, una papa, una bicoca, por toda la alegría y el amor que les damos desde acá. Nos encontramos mañana viernes. Sí, en otro episodio de Desde Lejos. Caminaría por las piedritas, pero estoy descalzo. Una de las ventajas de las llamadas a la mañana temprano. Así que les voy a mover con las manos, las piedritas, pero el ruidito hace lo que tiene que hacer. Hasta mañana. Adiós. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo. Adiós. 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 Adiós.